De luna mi casa hecha, blancas las paredes, las ventanas azules. De luna mi casa hecha, para que tú vivas en ella. Enredaderas de sueños, trenzo con mis manos, hasta llegar a su lado. Con sus cálidas tonalidades, de un nuevo color tiñen, mi casa de luna hecha. Naranja, las blancas paredes, naranja, las ventanas azules. Naranja, los cuentos que guardo, en mi casa de luna hecha. ¿Quieres que te lea un rato? ¡Gracias por ver el video!